Con una inversión de 1.419.000 pesos, el presidente municipal Crisóforo Otero Heredia inauguró la obra de electrificación en la comunidad de El Ranchito, ubicada en la parte alta de la sierra de este municipio, que beneficiará a un número importante de familias del lugar. La obra fue puesta en marcha por el alcalde, quien estuvo acompañado de regidores, funcionarios municipales y el representante del lugar, Andrés Uriostegui Salgado, que de manera conjunta subieron el switch con el que se inauguró dicha electrificación. El municipio de Tecpaneco manifestó que esta obra permitirá dotar de energía eléctrica a los habitantes de esa localidad y también a las comunidades aledañas, con lo cual se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Otero Heredia dijo que las comunidades de la sierra seguirán siendo una prioridad para este gobierno, por lo que resaltó que seguirá realizando obras de beneficio de todas las comunidades del municipio. Esta comunidad de El Ranchito, que bueno, hacía muchísimos años que la familia de Uriostegui Salgado, que vive en estas localidades, pues nos habían solicitado y pues lo veían ellos como un sueño, como algo imposible. La verdad, no es fácil hacer una inversión tan fuerte en localidades tan pequeñas. Sin embargo, cuando uno ve el entusiasmo, cuando uno ve la participación de la gente, pues no te queda más que respaldarlos. Por eso hoy que les entrego esta obra tan importante, pues yo veo el rostro de los niños, muchos niños, veo el rostro de las señoras contentas, felices, porque se sienten tomadas en cuenta. Y bueno, lo que para ellos solamente eran pláticas, lo que se decía de obras que se hacen en las zonas urbanas, en las grandes poblaciones, pues a ellos se les hacía imposible que una comunidad tan pequeña pudiera tener un beneficio tan fuerte como el que acaban de recibir hoy. Y yo siempre les digo que no pierdan la confianza, que la administración municipal que presido siempre ha sido sensible a todos los problemas, a todas las solicitudes de la gente más marginada. Por eso hoy me da mucho gusto entregar esta obra, porque sé el beneficio, sé lo que significa para todos los niños, el ver una televisión, el tener un refrigerador, el que puedan ellos tener acceso a la información, a la educación, porque es parte de la educación. Y creo que donde podamos meter la electrificación a toda la zona de la sierra, parte alta y media, los gobiernos que lleguemos a las administraciones municipales, los funcionarios que lleguen, al nivel que lleguen, pues deben de luchar por hacer las gestiones pertinentes para que ellos tengan todos esos servicios. Sí, yo cada vez que me toca entregar la obra, venimos antes, hacemos el levantamiento, el expediente y la gente duda, la gente se le hace increíble que algo tan importante pueda llegarle a su comunidad, pero cuando se la entregamos y vemos las sonrisas, vemos la satisfacción de ellos, creo que en ese momento vale la pena todo el esfuerzo que se hace. Yo agradezco mucho a quienes participaron en esta obra, a los colonos, porque ellos estuvieron muy atentos en abrir el paso, derramar, limpiar todo lo que significa para una electrificación y lo hicieron a ellos de manera muy responsable, muy precisa, todos los días acompañando con la ilusión de que llegara la luz a sus hogares, hoy que la tienen. Bueno, pues veo que se vio realizado ese sueño y vamos a seguir trabajando de esta manera, porque la verdad fue una oportunidad histórica para mí el representar a Tecpan de Galeana y quisiera que el recurso se alcanzara para más, quisiera que el tiempo que me resta estar al frente de Tecpan, pues poder seguir llenando de alegría la cara de mucha gente, de muchos ciudadanos, de muchos niños, de muchos jóvenes, por eso es que siempre estamos revisando dónde debemos invertir, dónde debemos llevar una obra que nunca se le ha hecho y hoy le entregamos aquí, en esta comunidad del Ranchito, una obra que es para ellos, que van a disfrutar por muchos años y que bueno, ya quedó a cargo de la CFE y que ya ellos tendrán que hacerse cargo de las reparaciones en un futuro. Sí, una inversión de un millón cuatrocientos sesenta mil pesos, que se oye fuerte, es una gran inversión, pero la verdad cuando ves de los beneficios que trae la electrificación a la gente, pues la verdad la cantidad es lo de menos, o sea, lo importante es que la obra se pueda realizar y que la gente la pueda recibir y la pueda cuidar y pueda sentirse también incluida, ¿no? e incluida en esa propuesta de obra que se hace anualmente y que siempre las localidades pequeñas siempre las han sacado de la jugada. Yo no estoy de acuerdo en eso, creo que debemos de revisar y que se le haga justicia donde nunca se ha hecho, donde han pasado administraciones y que nunca se les ha tomado en cuenta. Hoy esta administración ha sido muy cuidadosa y hemos llevado la obra a lugares que nunca se imaginaron que podían tener un servicio de esta calidad. Solamente decirle a los ciudadanos que todavía no hemos tenido oportunidad de llegar con alguna obra para sus localidades, que vamos a estar muy pendientes, nos queda todavía buen tiempo y seguiremos analizándolo de esta manera y vamos a llevar más beneficios a donde más se requiera. La obra consta de una longitud de 2.435 metros lineales de cable de baja tensión, 2.360 kilos de cable de tensión para sostener los postes, 35 postes y un transformador de 25 kilovatts con una inversión de 1.419.000 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Por su parte, la joven Anareli Uriostegui Salas, a nombre de los vecinos de esta población, manifestó su agradecimiento al municipio por entregarles esta obra, lo cual, dijo, para ellos era un sueño que ahora se ve cristalizado gracias a su apoyo. Especialmente me dirijo al señor presidente Otero Heredia para darle la bienvenida. Un aplauso, por favor. Aquí de parte de mi papá le da la bien y sinceramente bienvenida al señor y también le damos las gracias, pero principalmente el señor Andrés, que es mi papá, le agradece de todo corazón al presidente por su petición. Ya que tanto había luchado y luchado mi papá para tener luz aquí en la comunidad del Ranchito, pero él sabía que con el señor presidente, si ganaba pues, íbamos a tener esa luz. Usted dice, ustedes tengan presente que esa luz se va, vamos a tener aquí en el Ranchito. Y también para decirle al señor que le agradecemos todos aquí de esta comunidad por habernos apoyado. También al ingeniero que estuvo aquí con nosotros y que le echó muchas ganas. Gracias y un fuerte aplauso. Estuvieron presentes en el evento los regidores Manuela Ojeda Valencia, Paulo Jaime Espineda, Alfredo López Murga, Jesús Rafael Romero Abarca y Miguel Rendón de Los Ángeles, así como el tesorero municipal Vladimir Barrera Fuerte y los directores de desarrollo rural Teódulo Benítez Beltrán y de agua potable José Antonio Gallardo Mejía.